Continuamos con más aquí en su casa, gente regia, y qué bueno que se quedó con nosotros, que no se despegó, porque llegó mi parte favorita de los miércoles y los viernes, la sección, con la veterinaria de Nistango, y por supuesto que tenía que venir acompañada de una invitada muy especial, que es Eva. ¿Cómo están? Espero que tengan muy, muy bonito día, y sí, el día de hoy, Eva y yo estamos muy contentos de estar con ustedes. Quiero que presten mucha atención, porque el tema que les traigo hoy es de suma importancia y ahora sí que puede salvar la vida de su perrita. Se trata de la piometra o piometrosis, que es la causa número uno de la muerte en perritas. No sé, muchas veces hemos escuchado o de plano no tenemos idea de qué es esto, y les voy a explicar. La piometra es una condición muy grave que afecta a las perritas no esterilizadas, por eso hay que esterilizarlas. Y esto trata de que el útero o todo el aparato reproductor se llena de pus. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llena de pus? ¿Qué pasa esto? Bueno, casi siempre ocurre después del celo. Hay dos cosas. Una es las hormonas, que hay un incremento de hormonas, y la segunda es una infección por las bacterias. Entonces, después del celo, pues es una oportunidad increíble para que pueda suceder eso, ¿verdad? Sí, para que crezca eso. Así es. ¿Cuáles son los síntomas? Es bien importante, qué bueno que lo mencionas. Lo primero, vamos a ver que se deprimen, dejan de comer, empiezan con mucha secreción de la vulva, empieza como, después del celo empieza como un manchadito, como un desecho. Bueno, estos son los síntomas. Ahora, ¿qué es el tratamiento? Operarla de emergencia. Es una cirugía de emergencia, y esto pasa, ¿por qué? Porque el útero se empieza a llenar, a llenar, a llenar, y nosotros no sabemos. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta, y de repente puede explotar. ¿Sabes qué le comentaba ahorita fuera de corte? ¿Qué me pasa? Que ando de viaje y cuando regreso siento a mi perrita Bruna Rara, acababa el celo. Y dije, no, ya, la opero porque la opero. Si no la opero ese día, la perra se me muere porque tenía precisamente ese término. Nada me dijeron, estaba con infección, tenía pus, pero no, el término hasta que lo acabas de decir, porque creo que estamos muy ignorantes todavía acerca de enfermedades de este tipo de seres vivos. Y sobre todo la importancia, yo creo aquí, de generar conciencia para la esterilización. La esterilización es lo más importante. Ya sea que, es que hay muchos mitos. No, es que si no la he cruzado una vez, puede aparecer esto. Oye, es que, no sé. Si no la cruzo, le va a dar cáncer. O sea, no es cierto. Y no, la verdad es que, al contrario, siempre la esterilización va a ser lo mejor. Si usted tiene a su perrita esterilizada, olvídese de que va a pasar esto. Nunca se va a tener que preocupar por que le vaya a pasar una piometa. Muy interesante, la verdad. Súper interesante este tema. Y bueno, Lluvia, tú tienes algo que comentarle al público, ¿verdad? Pues, bueno, la verdad es que Denise es la que les quiere hacer una invitación a todos. Así es. Como saben, viernes hay clásico. Y quiero invitar a todos los que tengan perritos o gatitos, tigres o rayados, que nos manden su foto, ya sea con el jersey de la mascota o con algún pañuelito de rayados o de tigres. Y los vamos a estar pasando. Entonces, doctora.denis Tanguma, mándenme todas las fotos de sus mascotas vestidos de tigres y rayados para pasarlos. Yo mando la mía de tigre. Tiene su playerito. Ay, qué hermosa.